Augusto Averroes me tiene amenaza a punto. Pues ahora vemos el tema de Gorriti y por qué lo convoco a Augusto. Gorriti tiene sus amigos, probablemente tú seas amigo Gorriti, te caiga bien, te caiga mal, te caiga regular. Pero las imputaciones que le hacen, sí tienen una conducta delictual según mi visión. El IPC dice en un primer momento que no tiene conducta delictual. Para mí es un tipo que dirige una investigación, que tiene acceso a carpetas fiscales, que reparte, que pone y que da. O sea, si no linda con los delincuenciales, como tenía un acceso directo a esas carpetas. ¿Cómo podía decirle a Chávez, tú me pones a Váteres y a Álvarez Rodríguez? ¿Correcto? Entonces, después tú haces ese esgrunzamiento en IPC. Pero también haces una columna donde dices que no debes enviosar a nadie y que no se debe hacer proselitismo político desde una posición periodística. Resulta que la Fiscalía ha abierto hoy investigación contra Gorriti, Rafael Vela, José Domingo Pérez, por las declaraciones de Jami y Anuera que señaló que existió un cerco contra Alan García. ¿Sigues pensando que Gorriti no ha cometido ningún delito? A ver, yo no soy abogado, pero a mi mejor entender, me ratifico en creer que Gustavo Gorriti no ha cometido ningún acto penal, que no es un organizador cabecilla de un grupo criminal y nada de eso. Y por eso es que me ratifico en lo que colegiadamente el Consejo Directivo de IPC comunicó muy al comienzo, hace ya como doce horas, por eso recién apareció. En el sentido siguiente, los responsables de estas cosas son los fiscales. Yo puedo ser, tú puedes ser alguien que influya mucho en una autoridad, que influye sobre un ministro. Tu opinión acá, hay un ministro que dice, yo hago lo que dice Félix Bates, un fiscal... Pero no me meto a su oficina, a ti una laptop en la oficina. Bueno, espérate, si soy un periodista y me dan acceso, yo voy a poder entrar hasta donde pueda entrar. No es mi responsabilidad como periodista, al contrario, yo como periodista busco meterme lo más que pueda. Y la responsabilidad de quién es, es de la autoridad, el ministro, el fiscal, el juez. Ya, pero tú has sido director del programa, es director del periódico. Discúlpame, tú dices, el periodista se mete hasta donde se puede meter. Se puede meter a tener las carpetas fiscales en la mano, con tu asistente, tequeando y vernos lo que pasa para después repartir según el libre albedrío o el interés, porque está clarísimo que Gorriti no trata a Vizcarra o a Susana Villarán como trata a Keiko Oala. Entonces, después de lo que pasa, yo lo soy de los que creo que hay que investigar todo. Y voy a hablar de un amigo en común, el gordo Carrioli, que es muy amigo mío. Y es muy amigo tuyo también. Así es. Y si lo mencionan, voy a ver que investiguen. Pero le han pateado la puerta en una maniobra torera, casi la playa, hace un escandalote, como lo han agarrado del horno al otro señor, a Ollón. Y hasta ahora no sabemos para qué ni por qué. Totalmente. Tampoco quiero que lo agarren a patadas a señor Gorriti, porque lo que está mal hecho con uno está mal hecho con los dos. ¿De qué viene la culpa? Es del fiscal y del juez que aprueba eso. Mi punto es que el periodista puede entrar lo que pueda entrar. Él acusa, entre comillas, a Gorriti de ser el gurú, el ideólogo y todo eso. Es lo que él puede pensar, etc. El responsable es el fiscal. Y acá han habido cosas muy indebidas. Y ahí creo que el tema es Gorriti o cualquier medio. Porque lo que siento es que lo que los fiscales estuvieron trabajando durante muchos años era entregar la información que tenían a cambio, de manera muy informal, de tener respaldo. Y que no lo criticaran. Y eso es lo que venía ocurriendo. Que puede ocurrir también con un ministro. Un ministro que te entrega información muy de adentro. Pero ahí se atiende a querer tratarlo bien. Pero ahí hay un problema de cómo te separas de la fuente para cuando creas que hay un problema que hay que criticarlo. No ocurra eso. O sea, que puedas criticar con todo. En resumen, yo creo que el señor Gorriti, como muchos periodistas, puedes entrar hasta donde puedas entrar. Mira, te voy a contar. En el gobierno, a prisa el primero, la hiperinflación era pues una salvajada. Y lo que pasaba en el Banco Central era interesante. Yo tenía un contacto que me permitía entrar, algo que era muy secreto, que era las actas del directorio del Banco Central. Y me dejaba entrar. Y no dejaba sacar nada. Y entonces me dejaba entrar y yo me revisaba. ¿Por qué es irregular sacarlo? Obviamente. Es decir, una carpeta fiscal de caso la bajaste o sacar. Pero me permitían entrar. ¿Estaba yo haciendo algo malo? No. Yo la periodista estaba buscando información que sentía que para mis lectores de Semana Económica les era importante. ¿Qué iba a pasar con el Banco Central? En todo caso, podría decir, si es que la autoridad que me estaba dando la información, que nunca diré quién era, él tenía una cláusula o algo que no podía divulgar. Pero el problema es que yo como periodista, no. Yo me meto hasta donde yo puedo sacar información. Pero lo que ha pasado con IDL es notorio que él tomaba lo que le interesaba de diversas carpetas fiscales en el caso de la bajaste o filtraba y publicaba. ¿Me entiendes? Entonces, eso, en este caso, no favorecía la investigación porque, caramba, le interrumpes y, por último, le estás avisando. Le puedes avisar a Quique Montenegro. O hermano, tú estás acá. Publico lo de Álvaro Rodríguez. Quique, pero tú estás acá. Entonces, eso, lo más fiscal, esto ha sido de los pocos que ha dicho que son unos ineficientes de la manera más elegante. Entonces, ahora, Quique Montenegro, estos dos señores. Gustavo, no quiero contestarse. A mí me parece muy mal porque lo que ha estado ocurriendo es que han generado allanamientos. El caso de Hernández Arreolega con ese allanamiento, ¿cuál era la acusación que le hacía? Que él había persuadido a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia para que nombraran a la señora Benavides como fiscal de la Nación. Y, en ese caso, los que van son los miembros de la Junta, no el que va a persuadirlo. O sea, los que demuestren que les entregó un billete o algo, o sea, un cambio de... Para colmo, a los que conocemos a Eduardo Barreolega, no le gusta que le digan gordos, a Hernández, él no es un argumentador judicial, él no conoce este tipo de cosas. Él te hablará, pues, en mil cosas, pero que él se haya puesto a hablar con siete tipos diferentes. Y ahora el propio Villanueva dice que no ha sido así, sino ha sido así. Pero la verdad es que lo querían meter preso porque supuestamente había una coima diferida que le estaba pagando Odebre como consecuencia de una charla que le daban en la Cámara de Comercio de Sao Paulo y que esa charla estaba financiada de manera indirecta por Odebre. Esa era la imputación. Y por eso estaba metiendo a la cárcel a un presidente del Perú. Entonces, ¿qué pasa a ese respecto, Igor Rit? El día 15 de noviembre se suspende una declaración programada para las 10 de la mañana porque, según Pérez, iba a salir un destape periodístico. ¿Cómo sabía eso José Domingo Pérez? En efecto, a las 9.58 de la mañana, ahí dile, cuelga una nota que dice Alan García y la Caja 2, la factura de la conferencia. Ese es el día 15. El día 17 de abril del 2019, donde se iba a detener preliminarmente a Alan García, en Cuyacasa llegó a las 6.20 de la mañana a esta gente. Pero a las 5 de la mañana, Karen Barbosa ocurrió con un tuit dando por hecho la detención. Y también Rosa María. Pero además, a gusto, Vizcarra había programado un consejo de ministros a las 7 de la mañana. ¿No es cierto? Ese día. Pero además, un solo canal de televisión llegaba, en una operación que evidentemente tenía que ser secreta, porque estás deteniendo a Alan García. América Televisión, Canal N estaba llegando. Ya demasiadas cosas raras, pues, ¿no? Pero yo recuerdo ese día, cuando hablas de Rosa María, que mandó un tuit, pero ese día, ya desde las 5 de la mañana, ya comenzaba a haberse los canales de televisión, que comenzaba a producirse la llegada de los fiscales. Canales no, un solo canal. Llegó un solo canal. Ya había un canal que estaba allá, y por lo cual todos ya comenzaban a enterarse que estaba habiendo el movimiento el día donde los allanamientos eran de los más comunes y todo eso. Entonces, creo que ya era voz populi desde muy temprano, que algo estaba ocurriendo en la casa ahí en Miraflores de García, ¿no? ¿Tú consideras que eso hubiera tenido lógica? ¿Hubiera estado bien detenido García? Yo creo que, no que si entras en casos concretos, pero sí. Esto es mejor que el caso. Pero, no, 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 no. Tu pregunta. Lo que creo es que los fiscales han actuado con mucha arbitrariedad por dos razones. Primero, porque eran selectivos, dónde iban y dónde entraban. Y veías casos, y hay varios casos. En el caso de Ollantumala y Nariñe Heredia, cuando comenzaron a ver el dinero que recibían en campaña, que en ese momento cuando lo recibían no era un delito, y Keiko Fujimori aplaudía. Y luego aplaudía por lo mismo que después ahí. Ya se la llevaron a prisión preventiva. Podemos estar claro que el aporte de campaña que excedía el límite dado por Odebrecht es una falta administrativa. No es delito, pero no era delito. Ni para Keiko, ni para Alan, ni para Castañeda, ni para confianza. No solamente lo que ofrece, el lanzamiento de campaña. Correcto. O sea, que no podía exceder de 175 mil soles. Correcto. Cosa que era una tontería, pero está. El que te den eso, ¿no es cierto? No es labor activo, porque en ese momento, además, nadie sabía que Odebrecht era lo que sabía. Tú tienes que saber que la plata de Augusto es negra, recibo la plata negra a Augusto, y yo le devuelvo a Augusto la plata limpiecita con un favor prevenda o, no sé, licitación. Entonces, esa ha sido la matriz para que el señor Villabarba y el tipo este, José Domingo Pérez, se dediquen a destrozar prácticamente a toda la clase política peruana y volvemos a la aplaudía. Al señor Pedro Pablo Cuchín, también lo ha adaptado con una arbitrariedad, una hazaña, allanamientos y todo. Y tú vas viendo en todos los casos, el caso de Vizcarra. El caso de Vizcarra, a Vizcarra lo bajan en el cargo por unas investigaciones que sacan los fiscales que después nunca avanzaron, que se quedaron ahí trampadas. Porque no quisieron avanzar. Ya, pero te bajaste un presidente de la república en un arreglo entre el congreso y los fiscales y la prensa que los rebotaba. Ya, pero no me importa el color político de la persona. Son fiscales que han actuado de manera política, politizada en función de dónde querían entrar, cuándo querían entrar, cuándo competían. Pero ahí hay un par de... En todos estos casos hay un abuso. Tú mencionabas lo de la organización criminal. ¿Cómo vas a meter a Kuczynski como organización criminal con su secretario y su chofer? Bueno, aquí hay algo de decir con la señora también Carmela... Claro, prometías a todo el mundo. O sea, ¿qué creen los fiscales? Que simplemente agarras un PPT, pones un dibujito o organización criminal y ya está. Pero es lo que le han hecho a Patricia Benavides. Bueno, es que a eso voy. Es que lo han hecho con mucha gente. Es una manera muy ligera. Y que además yo tengo y conozco gente que los pechos ojalá que un día lo pueda contar es que estos fiscales, varios fiscales lo que han hecho es además extorsionar a la gente que estaban investigando. Y le decían, si acusas a fulano yo te limpio. Y es lo que están haciendo. Y que están haciendo política para ver cómo iban avanzando en esa dirección de lo que querían que ocurriera. La fiscalía, la verdad, que lo que ha generado es una frustración enorme en un país que requería resolver estos casos. Los han enredado, no han llegado a nada. Ya llevamos cuántos años, siete, ocho años en esto y no llegan absolutamente a nada todavía. Algún día el señor Cuba podrá decir cómo es que los fiscales le dijeron y culpa García. Dice la plata de Panamá. Pero eso lo han hecho de la mano con Gorditti y eso es sacerdadísimo, ¿no? Pero ¿qué es la mano con Gorditti? No, porque Gorditti se reunía con los fiscales, le filtraban información y obviamente operaba en una información cerrada, ¿no? Que era una organización donde le decían vamos a fregar a este y a este y a este y a este. Pero ¿qué es lo que va a hacer? No, en el tema de Alan García está probadísimo. Cuando salió ese mismo día de la detención salió lo de IDL y también lo de la supuesta dinero que le había pagado Odebrecht para la famosa conferencia, ¿no? O sea, ahí están los tiempos. A mí me consta porque yo he sido protagonista que van y le dicen a este Cubas di que la plata es de García y sales y no había cómo y le dijeron te cambiamos el lavabo y te ponemos a noblecía y no tenían cómo o sea, con García me parece evidente que había una casa hasta el día de hoy porque que García esté muerto no quiere decir que no siga investigando nunca más existió Atala nunca más excepcionaba ¿me entiendes? En Perú no tiene derecho hasta los hijos de García tienen derecho a que se sepa la verdad o sea, hay que parar con esto porque ¿cuál es el tema? Cambiará el gobierno cambiará el poder y si el sistema sigue siendo como tú eres mi pata tú vas a meter a la cara al que yo te diga ¿correcto? y como yo soy periodista que soy afín a tu ideología ¿no es cierto? yo te apoyo como le dijo abiertamente o sea, este ¿cómo le va a decir gorriti a Chavarri? yo te apoyo si tú pones a Bela Barba y pones a tal y lo nombran y después de la barba le filtra la información que si tú nombras ¿qué cosa? yo trajo a Juan Cofopri y va el gordo de la regolita que es tu pata y dice oye, si tú nombras a Philip Baster si tú nombras a Periquete de los Palotes yo te apoyo ¿qué es eso? Philip, pero ¿cómo se nombró a José Domingo Pérez? porque necesitaba un fiscal loquito ¿no? para que se atreva eso me lo he hecho a mí a investigar a un técnico eso se arregló en el programa Milagros o sea, si no se conocía ahí ¿cuándo? y lo último le conducta a este tipo este tipo después de haber hecho todo lo que hace a gusto hace meses se quiso quitar quiso volverse juez por un tema de honorabilidad y de esencia termina tu caso por eso yo digo que siga con su caso pero le han devuelto siete o ocho veces que aquí se lo vuelvan vengan que termine su caso que vaya a juicio que defienda su caso y un abogado inteligente no va a ser tristeza porque no es delito pero si no paramos esto y lo sale y se sigue victimizando que todo el mundo vaya y que pase por el aro y que sea investigado que levanten el secreto de las comunicaciones que levanten las ubicaciones satelitales hermanos y que se vaya a presa Keiko en que se tenga que ir pero con pruebas absolutamente pero verán que es un país entrampado porque lo que hay es una pérdida total en las posibilidades de que la justicia pueda ser justicia y eso es lo que creo que está en la base de cuando la gente dice cuando se crecen los porcentajes de gente que quiere irse desde el país es la sensación de que eso está sin solución no tiene salida y a ver yo estoy muy seguro que claro que tenemos salida y que no salió de peores cosas en el Perú antes del primer gobierno de García de Sendero Luminoso de tantas cosas eso tiene solución pero es momento en el cual si el que sigue esta pelea donde yo converso con este pero no con este porque es de mi collera y de este grupo estamos recontra complicados lo que se tiene que dar es la capacidad de convocar gente de diferentes lados para ver cómo construyes algo para salir adelante tú eres cualquier autoridad porque este también ha sido asesor de ministros correcto para que tú quieras pero un asesor es cierto no ni tiene puede tener poder ni se lo debes dar para traficar influencias y quebrar la ley de una manera tan grosera con que el que tú quieras es tu ultimito yo voy a buscar a tal para que me cambie la ley tal para que tú me des tal y el tipo hablaba con una ligereza yo no creo que un asesor pueda hacer esa tal cantidad de barbaridades sin que sepa sus jefes ¿en cuáles de los jefes ahí te refieres? en este último caso el tipo era asesor de chero y le dice y va y tiene una barbaridad y dice ayúdalo a este para que tú muevas con el ministro de justicia un papel para que llegue y tú votas por Patricia Benavides para que la... ¿cómo le vas a decir es un ministro? pues ese es un delito un ministro cualquiera llame en ese momento al procurador y te denuncia ¿cómo se te ocurre venir a decir una barbaridad así? entonces este cáncer que hay de todo el mundo jalando para su molino ¿no es cierto? tiene que parar por eso comencé el programa de esto ¿no? alguien tiene que hacer algo no se me ocurre no veo ninguna mente lúcida o alguien con la superautoridad moral ¿no es cierto? es decir paremos y recomencemos pero algo hay que hacer porque eso no va a ningún lado la junta ¿qué hace con la junta? la junta la tiene que sacar a estas alturas no estoy muy seguro que pero hay personas que están teniendo las objeciones el señor Ávila ella mismo ha renunciado a Guillermo Tomber lo están acusando y todo pero ¿qué te haces después? lo que siento es ¿cómo haces para cambiar? porque a ver a mí la Junta Nacional de Justicia siento que no ha cumplido el objetivo para el cual se creó y acabó siendo parte del problema y es parte de este embrollo donde no han nombrado gente que uno diga qué barro qué bueno pues se han nombrado qué buenos fiscales no el ministerio público está podido está realmente podido ¿cómo arranca de nuevo? pero no es lo que tampoco se puede permitir creo yo es que venga el almirante Montoya y dice ya votamos todos y ponemos a esto ¿cómo es que? ¿qué es que? ¿no es cierto? pero si no lo quiere ¿no es cierto? entonces estamos entrampados en una situación y tú dijiste algo esa Junta no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado la pregunta es ¿quién la crea? pero para pensar eso ¿no? el origen no fueron los audios de la vergüenza no fueron los audios de la vergüenza que filtraba Borritt y a toda la prensa para tumbar específicamente al hermanito hoy día César y Rosales pariachi en la mañana me chateaba de Bruselas ¿así? tranquilo como agua de tanque ¿y qué cosa dice? me decía bueno han violado la ley porque yo era un aforado no me podían haber choconeado pero el tipo lo que la gente tiene que entender es que era el dueño de la pelota ¿está comentando sobre los presuntos delitos de Borritti? de Borritti pero me decía en el caso mío los cuidos blancos fueron muy más manejados pues a gusto bueno los cuidos blancos fue igual o sea ahí lo que habían eran fiscales dedicados a y me da la impresión que lo hacían en pared con Vizcarra ¿cómo sacaban eso? ¿cómo se va a recibir el presidente de la república a venir a la casa de dos fiscales? claro o en recibirlas en su casa ¿qué cosa te pasa? Vizcarra no puede hacer y lo hizo pero además en el caso de los cuidos blancos acuérdate cómo era la sala tiraron tres audios otro día dos audios otro día un poco pairelles un poco perrpt y trituraron a Chávar hasta el día de hoy una sola imputación penal sólida contra Chávar hasta el día de hoy ¿correcto? y contra los cuidos blancos Pablo Sánchez salió y dijo no encuentro la estructura de una organización criminal si tú eres el fiscal de la nación hermano ¿cómo me vas a decir eso? hasta el día de hoy ¿quién es el jefe de los cuidos blancos? ¿quién es el segundo? claro ¿qué es lo que hacía cada persona en la estructura? hasta el día de hoy eso no se sabe pero en el caso de Chávar hasta ahora no se resuelve tampoco en el tema de deslacrar su oficina yo siempre cuento la anécdota yo me llevo bien con César Azabache de mucho tiempo uno puede tener una diferencia ideológica y un día César Azabache me dijo todos en el Poder Judicial sabemos que es un hombre entero si te gustó este video te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales Chickalias? ¿Qué es lo que ha estado ? ¿Qué es lo que ha estado con una autoridad la semana que se puede